Viene con alegría, Señor, tanto viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no cansa, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, tanto viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, tanto viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia, allí ven en nuestro corazón. El mundo sabrá que por herencia, la guardan tristezas y dolor. Viene con alegría, Señor, tanto viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor.